Hola a todos, aquí JohnnyStream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Dokkan Battle Estamos aquí en el Fighting Legends Goku, vamos a pasarnos el evento con Movie Heroes Una categoría que la verdad es que me estaba costando un poquito pasarme, de hecho lo tuve que grabar Pero bueno, gracias a las últimas incorporaciones de este equipo me lo pude pasar, a ver como Uno es gracias a esta unidad free to play tan majita, que es el amigo Trunks Super Saiyan Que es una unidad que se puede parmear de forma super sencilla, o sea el parme es super super rápido O sea no cuesta demasiado hacérselo y es una unidad que vale la pena para hacerse este Fighting Legends con Movie Heroes Para conseguir las DS tan preciadas y los tickets Su objetivo, hacer la mayor cantidad de super ataques posible, no va a pegar muy duro pero va a subirse la defensa de manera indefinida Vamos a usar a Trunks de barrera defensiva mientras que usaremos a los Boguetas y otras unidades para pegar más duro En estos primeros turnos eso sí, Trunks no tanquea tanto, por lo tanto interesa que haga super ataque pero que no reciba demasiados daños al principio Luego a posteriori podrá aguantarlo todo Y la otra unidad que conseguí hace muy poquito es el Vegeta Super Saiyan Blue de la peli de Freezer Y diréis ¿No lo tenías? Sí, pero fui de esos imbéciles que lo usó para otros Vegetas Flu como el Evolution y demás Así que chicos, nota mental, no volváis a quitaros un SSR pensando que nunca va a servir Porque fijaos, ahora lo que hace gracias al Dokkan Awakened que le dieron con el evento Con el evento, perdón, con el Goku Kaioken STR Vas a ser una unidad que es esta que ataque y defensa, además cambia esferas, snooker, o sea, lo tiene todo Gracias a él pues podemos hacer unos daños bastante buenos Lo tengo sin tuve, eso sí, porque solo me toco una vez Solo tengo una copia de momento Ya cuando tire 800 SS a un quinto aniversario, por ejemplo Pues seguramente consiga más copias Pero bueno, hasta entonces nos apañamos con el que tenemos Sin dupes, pero bueno, tiene un nivel 5 de crítico Tiene el estaqueo, cambiar Orvers, nos pueden ir bien Así que seguimos Esa primera fase ha sido muy easy Vamos ya con Trun, que si sí, que si no Y al final decimos, venga, vamos a ir probando un poquito Las defensas aquí del amigo Turanx Aunque en verdad en segundo lugar tanqueado, perdón Con Goten limpia bastante bien, pero eso, fíjate 16, todavía le falta un poquito de chicha Este no se sube al ataque con nada Pero bueno, ya habéis visto, de 16.000 a 4.000 Ya va bajando, ya va bajando esos dañitos que sufre De manera que va a ser mucho, mucho más eficiente luego defensivamente De cara a las últimas fases, se va a agradecer y muchísimo No ofensiva, pero sí defensivamente Veamos con Goten, que este va a sufrir un poquito por desventaja de afinidad Y encima, como no, se lleva el super ataque Vea, 157.000 Por cierto, en este equipo Llevo al Goku Super Saiyan de la peli de Puller Que lo tengo en Rainbow Pero perfectamente, y de hecho si lo tenéis Poner al Gogeta LR Yo es que no lo tengo, así que tuve que improvisar Use este Goku, que como tiene una alta probabilidad de crítico Y tiene unas defensas decentillas Dije, por lo menos para la última fase Aguantará golpecitos Y con los críticos ir haciendo daño Y como veis, hemos cogido muchas orbes Al ser AGL, pues aquí tenemos ventaja Lo hemos aprovechado Para curarnos con las orbes Para abrir camino La verdad es que este Vegeta es buenísimo Si tenéis al Goku Blue de la peli de Freezer Obviamente, incluso es mejor que Vegeta Porque la última fase es inteligencia Y va a hacerle más daño Pero bueno Ahí está, es alta probabilidad de crítico del Goku De la peli de Cooler Buenísimo ese Goku Es buenísimo La pega, es que no stackea Lo siento con el afán del stackeo Pero es que es la clave para estos eventos Y seguimos Seguimos Ya Trunks poco a poco va cogiendo Ya va cogiendo numeritos Lo que pasa es que en esta fase Es tech Así que va a sufrir un poquito Así que nos interesa hacer primero el super Y un poco sacrificar el super de Gogeta Pero bueno Los Gowbros son los Gowbros Incluso en la fase de inteligencia Con un objeto defensivo Recibe dos dígitos O muy poca cantidad No me acuerdo si eran dos dígitos O poca cantidad Pero vamos Aguanta genial A pesar de tener la desventaja O sea Los Gowbros Maravillosos Hay 15.000 Supuestos Voy a comer el super La unidad más débil En ese sentido 184.000 Fijaos como estamos operando En ese sentido Pero bueno Ahí esquivamos De una forma El otro bollita Este es el mío El mío lo tengo con un dupesillo Full adicionales Y luego bueno El crítico a lo que sobre Y nada Ahí no se han abierto demasiadas Pero bueno La combinación de Goten y Vegetta Hace que abra bastantes los caminos Y bueno Gracias a todas las orbes El color que cogemos Pues nos curamos bastante De hecho fijaos Nos hemos curado 50-60.000 Solo a base de orbes Eso es genial Vegetta ante todo Lo llevo a A ver El destaque también es de ataque Pero puesto que no tiene dupes En la última fase Si no hace crítico No va a hacer casi daño Así que lo llevo ante todo Para defender Más que para atacar Pero bueno Como cambia a orbes Se cura Nos curamos por el color Y es nuker de las orbes Pues interesa Hay otro super Madre mía Como estamos con los super Y este no le esquiva Tiene altas probabilidades De esquivar siendo blue Pero no Esquiva el ataque normal Y no el super La vida es muy dura Fijaos como estamos de vida Estamos un pelín Tiritando O sea Un pelín nada más De hecho se activa El active skill De los gobros Lo digo No Todavía no Todavía se puede Apurar un poquitín De hecho aquí No me curé Ya fijaros Aquí no me curé Ya sudé de todo Dije Es que el Dokkan Attack Está tan cerca Que basta con que no me lance Un super a mis tanques Para poder tirar el Dokkan Attack Y recuperar esa vida Un poquito Sin necesidad de gastar un objeto Que en este evento Cada objeto es muy preciado Y gastarlo muy temprano Suele ser Suele ser malo Fijaos ahí La ventaja de afinidad Pero bueno Ya 3000 de daño Está bien Ya está muy bien Son números buenos Ahí necesitábamos un crítico No saltó Pero bueno Tanquea muy bien El Goku Lo tengo Rainbow Este Funcionó Good Ahí tenemos unas cuantas Soluchillas No muchas Ahí fueron pocas Pero bueno Como ya empieza a coger Buenos números Ahí Se queda el Dokkan Attack A puntito de caramelo O sea perfecto Para poder acabar con este Ya nos hace dos dígitos No siendo super Vamos bien Y ya el objetivo es Hacer el Dokkan Attack En el próximo turno Que no nos mate antes Y Ya Recuperarnos con el Dokkan Attack Sin necesidad de objeto Aquí Como no tenemos a Gogeta LR Pues no tenemos esa cura extra Por la transformación Si lo tenéis Desde luego vosotros Usadlo Yo no lo usé Porque no lo tengo Pero si no lo usaría Por el Por el Goku Super Saiyan Que tampoco ha funcionado mal Pero Puestos a elegir Muchos fijaos Ahí esa Esa Orbe Rainbow Cambio gracias a Goten Tenemos el Dokkan Attack Con Ultra Y 24 de aquí Maravilloso Cogemos ahí Orbesitas Y ahí también Para hacer el Super Queremos hacer el Super Con Goten Porque se sube la defensa Nos comemos el Super Y dije Ay por favor aguántalo 44 Madre mía 36 Gracias a los cambios de esferas Y la curación Y la curación de las Orbes Nos hemos remontado un poquito Pero Yo ahí dije Va a estar complicado Hacemos el Dokkan Mode Perfecto Que me la jugué muchísimo Pero bueno Es lo que os estoy diciendo Hay que mínimo Hasta la fase Minimísimo No gastar objetos Lo ideal Ya en las de El Migate El Ultra Instinto Y en esas sí Y el Dokkan Si hubiese sido crítico Le habríamos hecho un One Shot Y si hubiese hecho adicional También Pero no fue el caso Así que nos queda confiar En algunos critiquitos Y ni siquiera No saltan Tengo un mínimo Lo tengo sobre todo adicional Es crítico Tiene el mínimo Pero tiene O sea puede saltar Pero bueno Ahí ese doble Super Good Goten Sí Tiene críticos A ver Que dije Ay mi madre 10.000 10.000 Y uff Remontadita Y curación 300.000 Otra vez a tope De power Ahí fijaos No cogimos orbes verdes Pero bueno Tampoco hacía falta Porque también es nuker De orbes no verdes Lo que pasa es que No se bufa El ataque Solo la defensa Pero bueno Lo dicho Me interesaba más Vegetta Por la parte defensiva Que otra cosa No nos cogemos El Super de castigo Es una falla 36 de daño 36k de daño Compro O sea Me dicen estos daños Y yo digo Me parece bien Ya está Super Saiyan 3 Fuera Y continuamos La verdad que este equipo Es buenísimo Porque como los dos Gogetas Hacen daños tan buenos Pueden esquivar Salvo en la última fase Y son medianamente Atacando Medianamente atacando Como defendiendo Si te lo montas bien Te haces ahí Unos daños Bastante bonitos Sobre todo porque en blue Ya es crítico asegurado Y eso en este evento Es Vamos La leche Hacemos ya Ahí ya los ultras Ya los gobros Se tiran los ultras Como quieren Pero si no hacemos crítico Lástima tener dupe Para tener Un poquito más de rey De todas maneras Cuando llegue el quinto aniversario Si puedo A los gobros Les pienso Dar críticos Aunque creo que Hacen falta Los dupes Para poder darle Gusto críticos Y adicionales Y esas cosas Pero bueno A los gobros Hay que darles amor Si se puede Hay que darles amor Pero claro Tiene que tocar más veces Tanqueamos Habéis visto Ya el kokugot Que ya es una unidad Que ya va pegando Ya esta fase ya pega Y el trunks agl Una unidad free to play De nivel 100 De nivel 100 Ni siquiera 120 Nivel 100 Está aguantando Para que veáis el poder Del stackeo Buenísimo Ahí nos esquivamos Y dije Cago en 50% Y nos esquiva 262 Me acaba de partir Toda la tabla al pecho Toda la tabla al pecho Cojo muchas orbes Vamos a intentar Remontar esto Porque Uff Dolor 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 Aquí yo le dije Yo no se si curarme Dije Mira Ya esta Fuck the police Existen Everybody Si me tiro Otro super estoy muerto Y si no Pues creo que podemos Aguantarle Intenté apurar Al máximo posible Los objetos Pero ya El doka mode Ya quedaba muy largo Y me había hecho Bastante pupa Así que aquí Ya Podía apurar X turnos Pero era Atentar mucho La suerte Por A o por B Ya me iba a tocar Gastar Uy Perdón Gastar el primer objeto Ese crítico Maravilloso Esquivamos Thank you Y Goten Un mini tanque Que no estakea Pero oye 10.000 en este evento Es Decento Ya estamos aquí Si os fijáis Esto ya es peliagudo Aquí ya estamos jugando Con fuego Así que no dije Venga Vamos a subir un poquito La defensa Ponemos a Trunks Primero Y así Hacemos un ultra Y ya dejamos Preparadas Para los próximos turnos Y con Goku Al final Seguimos pegando Ahí Con Trunks Trunks Eso Su labor Solo es defender No es atacar El no va a hacer daños buenos Simplemente va A subirse de defensa El va a lo suyo El pasa de todo Es el va a lo suyo El es tranquilito A ver ese ultra tan rico 3.500.000 Es que sin dupes Esta unidad sin dupes Hace unos daños Es una pasada Si a uno de estos Le diera por hacer crítico Porque tiene el nivel 5 Pero ah Bueno Poco a poco van cayendo Poco a poco caen los poderosos Ahí se activó La parte de la pasiva de Goku Que cuando tiene menos vida Hace más Pupa Pues Fue crítico La adicional no pudo ser súper Lástima Pero bueno Apuramos otro turno más Y hasta aquí Los dos gollitas Es una reacción me Pero bueno Da igual Aquí ya el objetivo era Acabar con él Y además con los dos gollitas Con un Vegeta A tope de vida Nos tira el super de castigo Antes de caer Es que eso nunca falla Es que fijaos Que ha pasado dos veces Siempre Por estadística pasa Justo antes de caer Ya la IA lo detecta Y dice Pues me voy con un super Ea No nos ha hecho excesivamente daño Pero claro Ya es 60 de aquí 60 de aquí Sumas y sumas Y luego esos 60-70 Te acuerdas de ellos Ya está Crítico y adiós Vamos a por el Blue La verdad es que este equipo Lo disfruten mucho usándolo La verdad Tirar de unidad de Free2Play Que funcionen tan bien Casi por decir que es La unidad principal del equipo Le da Una enorme importancia Al farmeo De las unidades Free2Play O sea Parece que no Que se hace simplemente Por coleccionismo Pero es que fijaos Una unidad Free2Play De nivel 100 Está siendo El MVP Del equipo El MVP del equipo No ofensiva Pero si defensivamente Eso Es una pasada De hecho Mira lo he puesto ahí En el medio Debo recibir chorro 100 De ataque de Goku Y no tengo Preocupación absoluta Ya eso demuestra Que el juego Para los jugadores Free2Play Piensa O sea Piensa y bastante Con mucho que las unidades De tocan PSLR Y demás Sean muy chulas Muy potentes Tener Capacidades Como jugador Free2Play De poder pasarse Eventos tan complejos Simplemente a base De perseverancia Y farmeito Puro y duro Eso hay que agradecerlo Eso es muy importante Y hay que agradecerlo Ahí fijaos Todas esas Orbstex Precioso Toma Todas para Todas para Vegeta Ahí decidí poner a Gogeta Porque digo Muchos ataques Para el Goku Super Saiyan Que ahí ya Ya no va a tanquear Tan bien No me fiaba O sea No me fiaba Prefiri dejar a Gogeta Fuera Porque sé que a Gogeta O lo tanquea mejor O lo esquiva Pero bueno Nos tira el Super Ahí que Es como bien Porque me lo tira A quien lo va a aguantar mejor Pero bueno De hecho Fijaos 52 Entre todas las orbes Que hemos cogido Que nos ha subido un huevo A la defensa Más el stackeo Lo tenéis 52 de daño Ahí no ha sido super Digo super crítico En la adicional si Dos milloncitos Y nosotros seguimos Seguimos Pum Pum Y críticas O for you Gogeta GL El Gogeta Blue A GL Este Gogeta Considero otras unidades Tour Mejores Pero tengo que admitir Que esta es una de las unidades Tour Que mejor Han diseñado Mandai O sea Es una unidad Muy buena O sea Esquivar Cuando antes de transformar Se hace daño a todos los tipos Cuando se transforma Se hace crítico a todo O sea Es una unidad Super completa Es super Super completa De las mejores que he visto No está Está en mi top de favoritas Como ya bien sabéis Y habéis visto el vídeo Si no os ha aconsejado Que lo veáis Porque es muy divertido Pero Es una unidad Pues lo he dicho De las Uno va a decir De las pocas Pero Hay pocas unidades Que yo pueda decir Desde inicio Que esté Muy bien diseñada Y que cada vez que se usa Se demuestra Porque por ejemplo El Migate En su día Pues dijiste Wow Es una pasada Esquiva todo Tal Pero Ya con el tiempo Pues ya vas viendo Sus taras Otra cosa es que ya Por fanatismo Te guste más O menos Pero que una unidad De este calibre Haya pasado Pues ha pasado Ya más de un año Desde que salió Bueno un año y algo O un año y poco En la global Creo que incluso menos Pero que funcione Tan bien Eso pues eso Nos indica Que Que Bandai Que Bandai En cierto sentido Piensa mucho En las unidades Que va sacando Y su viabilidad A corto, medio A largo plazo Algunas que son Por puro Ya está Por chorreo Y ya está Por sacarla Por sacarle la pasta Y punto Y hay otras Que Que son Buenas inversiones A la hora de tirar De ese Porque Se revalorizan Se revalorizan Y funcionan muy bien Y bueno Repito Si flautas Me rollo a hablar Y estamos ya En la fase STR Aquí Turums Va a brillar muchísimo Porque va a defender De lujo O sea Ya de por si Que tiene una defensa Fijaos Y hay esa defensa De casi 200k O sea es buenísima Y encima con ventaja De afinidad En esta fase Así que Aquí va a aprovechar A tope para seguir Stackeando Y hacer algún dañejo Tenemos ahí Para hacer el super No Así que dije Mira Bajo orbes Y punto Confiemos en esquivar Y ya está En esta fase Aún esquivamos Esta es la fase Que a mi me gusta Más De este evento Porque es el migate Que es pesado Y esquiva Pero tu también Le puedes esquivar Y sale ahí un jueguecito De Venga tú Venga No yo Que es bastante divertido 63.000 No está mal No está mal Pero claro Eso demuestra que La fase inteligencia Nos puede hacer A ver No voy a decir 300.000 de daño Pero 100.000 80.000 90.000 100.000 Si puede Así que queremos Seguir subiendo la defensa Queremos seguir subiéndola Ahí fijaos 1600 Apelo Sin objetos Esquivamos ahí Pero oye Muy bien Lo dicho Es una unidad Que funciona muy bien No es una unidad Que haya El stackeo Lo que hemos hablado Mil veces del stackeo Pero Funciona muy bien A ver Ahí decidí Como dije Venga Dos ataques Mientras ninguno De ellos sea el super No vamos mal Dejé el token Ataca Un poquito De caramelo Y ya está Era Cuestión de Dejar lo mejor posible Para hacer el máximo daño El objetivo Tirarlo con gogeta Tirarlo con gogeta GL Porque es la unidad Que mejor va a pegar A este Goku Además que va a hacer Crítico asegurado O sea para un token attack Es perfecto Una unidad Que garantice crítico Porque va a ser Siempre más daño Ahí tenéis el critiquito Eso no ha esquivado 14.000 Es adicional Es el adicional Perdón Ese super sí Y ese también lo esquiva En rainbow Le hace unos 1.500 de daño No rainbow Pues le hace más daño Porque tiene menos stats Pero no se funciona muy bien Es adicional bueno Crítico aquí No No vamos a esquivar Y aquí Pues eso 103.000 Y 102.000 Y dije Oh Menos mal Que tenemos aquí Doka mode Menos mal Pero no tenemos A gogeta en esta rotación Por desgracia Aún así tenemos A los gobros Y voy a aprovechar Para hacer su active skill Que al no tener Mucha probabilidad de crítico Si no es crítico No hace excesivo daño Pero en esta fase Donde algo más Va a cundir Porque la inteligencia No le iba a hacer Casi nada Para intentar pues Hacer el máximo daño posible Para que el Doka mode Intentar reventarlo Pero Fijaos todas esas orbes A ver si las he dejado Al gotem Pero No podía ser Fijaos ahí 3 Es que era Hay que ir a jugársela muchísimo O sea muchísimo Así que dije Mira Icarus Medio lo voy a defender Entre la subida de defensa Y demás Y aún siendo un super Muy malas maneras Creo que lo sobrevivimos bien Y con el Doka mode Nos curamos Más o menos el daño Nos haga en el turno Incluso el siguiente Lo dicho Ya en las dos fases Del ultra instinto Ya usar objetos No está de más Aunque Si se puede ahorrar Al máximo Para la fase de inteligencia Que luego se hace Muy larga Mejor Siempre mejor Aquí un crítico O O barra Y poco O barra y poco Vamos a ver No Al final fueron dos Ahí Infravalorea A los Goubros Y fueron dos barritas Pero con crítico Le habríamos hecho tres Tres Perfectamente Ahí ese dañito Muy rico Seguimos tanqueando A ver si podía haber tirado El super ataque aquí Que lo iba a tanquear genial Encima con el Icarus Pero como siempre Se piensa mal Y se acierta Le pego con Goten Y ahí está el super Siempre es donde más duele Se lo busca Se lo busca 165 Y dijo Nos curamos con el Locat Fijaos cuántas robes Tan ricas Dije Ah pero oye Tenía caminito alternativo Para Gogeta Vegetta que coja la suya Se sube Nos curamos Un montón de AGL Para después Para seguir curándonos Muchas gracias Cuando las robes Caen bien Caen bien Vamos a aprovechar Este dañito Y me esquiva Mucho estaba tardando En esquivarme Pero ahora el esquivo yo Ese no Pero bueno 2.165.000 Ahí hemos cogido Muchas orbes Y se nota Pero sin críticos A ver Hacemos daño Pero Se nota que Le falta ese matín Y aquí porque Aún no tenemos desventaja Pero en la última fase Sin críticos Vegetta Hace un carajo Salvo defender Si coge muchas orbes Y gracias al estaqueo Que se ha ido acumulando Ese crítico Fijaos Que rico Como lo hemos dejado Si hubiésemos Acertado Aquí nos esquivamos El super Nos comemos 63.000 La unidad más débil De los tres Para llevarse un super Pues 63.000 Aquí Es que fue en plan Mira Como ya está El SDR A punto de caer Voy a dejar Voy a mantener Al Goku en rotación Además solo se va a comer Un super Y así a partir De las próximas fases Tendremos al Goku Este super saiyan Físico Más a mano Que además Va a tener ventaja La afinidad Lo cual nos va a venir Muy bien Va a defender algo mejor Que otras unidades A pesar de no estaquearse Y con esa alta probabilidad De críticos Pues le iremos Añando bastante más daño Incluso a este SDR Si salta el crítico No ha sido el caso Pero puede saltar 100.000 de daño Eso sí Eso no te lo quita nadie Pican Vamos allá Ahí salta el crítico Y bye 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 Lástima no Tener más dupes Con los gobos Que buenos son Leches Y aquí ya empieza La tensión O sea aquí ya Empieza el salsillo Y aquí Aquí ya cuando empiezas Un poco a contar En el estaqueo A pesar de las ventajas De la afinidad De hecho lo miras Ahí 95.000 Pero oye Coges las orbes Y te sube a 275.000 Cosita de poco De muy Nah Cosquillitas Pero Aún así Ya vamos a tirar Un poco de reducción De daño Que hay muchos ataques Allá al final Donde está Goten Y es un mini tanque Pero no lo tanquea Un poco Pero fijaos Vegetta La diferencia de coger Muchas orbes Pasa de 100.000 A 270.000 Eso es burrísimo De hecho Se come un super Tenemos el wish Hemos subido la defensa Con las orbes Otro poquito más Con el super previo Y se come 26.000 Sin el wish Yo calculo Que se habría comido Unos 60.000 A 70.000 Así A ojo Pero bueno Aquí la punta De lanza de ataque Son los Gogetas Con Esos críticos Siempre Asegurados Cada uno Si os fijáis Casi quito una larga O sea Te lo montas bien Y si con adicionales Y no esquiva Puede durar menos El combate De lo que parece Vamos Con los Goten Ahí apurando Dañitos Fijaos ahí Con el wish Y la subida defensa Nos hace No dos dígitos Pero bueno 3-4 dígitos Muy asumibles Fijaos aquí Mantuve a Gogeta A pesar de que no Va a tanquear Pero bueno Y ahí Eso es Con Con Goku Super Saiyan Voy a procurar Siempre hacer super Porque esta fase Aunque no salte Esa probabilidad alta De crítico Tiene ventaja De afinidad Y eso se nota Y Gogeta Cada ataque Que impacte Es un crítico Asegurado Que eso Araña O sea El mío Que no es Rainbow Le quita Un 60% De una barra Mientras que El Rainbow Le quita Casi una entera Cada Cada uno De esos daños Cuenta y mucho Cuenta y mucho Ahí El Trumsai Tanqueando Es un dios Y vamos a ver Si Goku Pega Y critiquita No critiquita Pero bueno Casi le han dañado La barra Y bueno Otra barra Fuera Ahí fijaos No hemos cogido Muchas orbes Así como Cachenla Que pocas orbes Pero luego vienen Muchas tecas Así que Esas no se desaprovechan De hecho me lo pensé No sé Dije por los gobros Pero dije Mira que puñetas Es que me voy a curar un huevo Y tiré de Icarus No quedan muchas barras Y los objetos De reducción de daño Ya los estoy fundiendo Lo bueno que tengo ahí Ya una barra De Dokkan Que gracias a las cambias A los cambiasferas Pues Uff Ese esquivar Ahí a mi mejor pegador Duele O sea Duele y mucho Porque es una barra Que ya le podríamos haber quitado Ya Ese esquivar Es una barra O sea Es una barra Porque los gobros Son geniales Pero si no hacen crítico Es que nada En esta fase Pero bueno Con un buen objeto De reducción de daño Fijaos Doble dígito Con desventaja de agnidad Nos cogemos el super Este ya si que pica Este ya si que pica Porque el Wiss Ayuda Pero Dos cintos De mi O sea La mitad Fuera Aquí ya Uno va con más miedo Que vergüenza A ver aquí Como lo hice Eso es Si Justo está habiendo Esas orbes Seguimos Por ahí Y un gotel Coge el orbe Del color Del color Nos curamos La barra del Dokkan Va cargando Y si combinamos Esa barra del Dokkan Con Gogeta Nos podemos llevar Perfectamente Ostras Dos barritas O Ya sé un 6 adicional Con un super Va a ser posible Con el Con el del Frenker Rainbow Pero oye Que el mío Dice Hago Algo menos de daño Pero aquí estoy yo Con mis adicionales Aquí estoy yo Con mis adicionales Diciendo Toma Tómalo Dáselo Ya está Se ha llevado Una barra Y media Solito También quiere También quiere Venga Goten Seguimos contigo Family Bueno Tres Cuatro dígitos Aguantamos Aguantamos No os comamos Los superdígitos Y caché el ladrillo Mira que he perdido No por el wish Pero me iba a dejar Tirirando O sea Tirirando Otro 188.000 La per puñeta Menos mal Que con Estamos cogiendo Mucha vida Con las Con las orbes Pero esto Ha picado Muchísimo Además Muchísimo Yo aquí No sabía Cómo hacerlo Bien Dije Venga Vamos Que caigan ahí Las buenas orbes Seguimos Con vegeta Por ahí Esa Orbe física Me viene genial Nos curamos Obviamente Aquí no hay No hay duda Pero no tenemos Reducción de daño Salvo Una subida de defensa Con el androide O sea No es exactamente Una reducción de daño Dos millones y medio Ahora no Nos esquiva Pues toma otra vez Vamos este equipo Este es el que me he traído yo Porque es con mi box Pero Hay unidades más eficientes Para traer Gogeta LR Por el Goku Super Saiyan Sin duda alguna O sea Sin duda Sin duda Es una unidad Para mojar en este equipo El Goku Blue físico En esta fase Hace mucho más Obviamente Que el Vegeta Pero bueno Si tenéis un buen Vegeta Blue Con dupes Y muchos críticos Creo que lo puede hacer Incluso mejor Que Goku Y Goku Si no lo tenéis Sin dupes Y este por ejemplo Vosotros pensáis Que el Goku Blue Sin dupes No hace críticos Lo cual Para las fases previas Sobre todo la STR Pues no va a hacer nada En esta Va a hacer algo más Que este Vegeta Pero bueno Al final Creo que influyen más El hecho del Hidden Potential Cuanto adicional Y dupe tengas Para hacer críticos Que luego Que luego lo que es La ventaja de afinidad Como quien dice De si Creo que eso influye más Uff Un 24 de K Que rico Pero porque no es crítico Ni dos críticos Dijo Bueno vale Gracias Gracias Trump Se agradece Ahora añade un 30% De una barra Y dices Oye Nos quedamos Super con Trump Pero bueno Trump ha crecido Se ha hecho Un poquito más Moza al Bete Ha entrenado Ha reforzado su pecho Y 47 Muy bueno En unidad de nivel 100 Yo es que lo repito Para que quede claro Es una unidad Que no llega Ni siquiera Al nivel 120 Vamos a ver Vamos a ver 18 18 18 16 Pero bueno Como ya me había tirado El super Ya estaba tranquilo 4 millones Dije por favor Un crítico Un crítico aquí sería Pero no Y hay un adicional Y dije por favor Un crítico Nada que no Imaginaos eso con crítico Nos habríamos quedado ya Prácticamente con dos barras Fijaos ya Vamos poco a poco El objeto No voy sobrado Pero voy Voy aguantando Voy aguantando Y ya poco a poco Se va visualizando el final Se va Vislumbrando ese final Y de hecho Yo lo vislumbro Vengaos ahí Como sube la defensa Con las orbes Aquí dije Uso el wish Uso el wish Porque creo que En dos turnos La barra del Dokkan Estará perfecta Para lanzar El Dokkan final Con este boqueta Blue Y Para matar Lo que le quedase De vida Si era capaz Si no era capaz De esquivarme Todos los golpes Le iba a dejar Muy tierno Para con la barra del Dokkan Asegurarme El tiro final Como veis Sin crítico No hacemos nada Pero bueno Al menos tanqueamos Que está bien A lo mejor Me supe con vegeta Pero bueno Tenemos el wish El saqueo Estamos tranquilos Estamos tranquilos Si seguimos 23 Fijaos Genial Dos millones y medio Me encanta Cada vez que le pega Por detrás a Goku Al Migate Quiere decir Que de este No te libras Rasca Ya tres barritas Y media Adicional Que no fue super Pero bueno Ahora añamos Hay otro tercio De barra Ya cuando Ya este Goku Baja de la De la quinta barra Que ya le quedan Menos barras Ya uno dice Se puede pasar Porque cuando empiezas Con esas diez barras Que parece que no bajan Dices Vamos bajar esto Pero al final Se puede Lo que pasa que es Confiar mucho En que los El que el super ataque Rival No te caiga En el peor momento posible Un poquito de fe En algún caso Y ya está Y apurar Y apurar y mucho Aquí Coger la orbe física No iba a tirar El Dokkan Creo Pero mira Ante la duda Vamos a hacer Las cosas Bien Vamos a hacer Las cosas bien Bueno Pegamos Pegamos Y como aquí No esquivaba Esto estaba hecho Ya cuando vi Que este ataque Impactaba Ya daba por hecho Que esto estaba ganando Porque está Vamos con el wish Este turno O sea Este turno Ya no nos iba a hacer Daño Aunque nos hubiese Hecho un super Nada O sea Es que fijaos Ya es que Una Dos cifras Nada Tenemos al Goku Encima Y al final Que aunque me tiene Un super ahí Entre el wish Y que esta unidad No es mala Me esquiva esa Pero dije Mira Que me da igual O sea Que me da igual Me da igual Has perdido Y ya estaba En plan de Has perdido Vale Y aquí Perdona que se me cortó La grabación Pero bueno Lo dejo exactamente En el mismo punto Porque estoy en un mini corte Que igual ni os habéis fijado Porque lo he hecho muy rápido Pero ahí se me cortó el vídeo Y tuve que rehacerlo Re grabarlo A partir de este punto Pero bueno No hice nada Simplemente coloqué un poco Las sorbes Ahí dije Ostras Vegetta Vegetta Que no Va a hacer el super Y verás Como justo Me tiene un super De mala manera Si yo soy reducción Y me tiene una princesa Snake Pero por mega cobarde Por si La dudosa posibilidad De que aguantase El Dokkan Attack Que yo sabía que no Salvo que fallase todo En fin Desastre apocalíptico Pero ahí fui muy cobarde Pero bueno Si os fijáis 6 objetos O sea me han sobrado 2 Porque este ha sido Por mega cobarde O sea Este lo podía no haber usado Y no me he incluido en nada O sea con 6 objetos Me lo paso Con un equipo Que es muy divertido Yo os aconsejo Usar este equipo A eso si sabes A Gogeta LR En vez del Goku Super Saiyan Lo entiendo perfectamente Pero bueno Dar una oportunidad Al Trum Super Saiyan Porque Es divertido O sea La verdad es que Yo me alegre mucho de usarlo Porque me parece Una unidad muy divertida De emplear Un equipo así tan potente Así rodado De esos mastodontes De los Gogetas De los Gobros Y ahí estaba Trum Diciendo aquí yo también estoy Para quedarme Y nada Un Fighting Legends Más superado Que unimos a la lista Y poco a poco Superando los demás Para ir consiguiendo Esos tickets Esas piedrecitas Que son tan bienvenidas Y está la misión Y nada Aquí tenéis el equipo Los objetos Aunque bueno La princesa en el final Esa ha sobrado perfectamente Pero bueno Habéis visto que con este equipo Se puede Y nada más Dejadme en la caja de comentarios Cual es vuestro equipo Movie Hero favorito Cuales habéis usado Para pasar este evento Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que lo hayáis pasado bien Dejar vuestro like Suscribiros para más Y nos vemos en más directos Uy directos Vídeos De Dragon Ball Toca en Battle Un saludito Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!